que hemos contado y no ha sido cierto, jamás, que no ha sido confirmado quizás en su momento y han reclamado como quizás de lo poco en cuatro años el embarazo de Jessica de la Peña, tal vez que no se me jenga la cabeza, de resto no creo, el tiempo nos ha dado la razón, son más los chismes que hemos sacado que han salido a negar y que después el tiempo nos da la razón y terminan siendo ciertas. Ahora, una cosa es un chisme que termina siendo, según la definición del diccionario, una invención de algo que podría ser cierto y otra cosa es una noticia del entretenimiento no confirmada antes de que nosotros lo contemos, ahí hay una diferencia. Ninguno, nos quieren, nos llaman, nos aman, nos buscan para ser su primo. La verdad es de parte de ellos, es de su oficina, de su manager, de su oficina de prensa que se contactan con nosotros y quieren venir, nosotros no buscamos a nadie. Aquí son bienvenidos porque en últimas nuestro formato es un formato para la gente, por la gente y que siempre busca dar la gente lo que quieren y la gente le encanta saber de sus famosos, de sus artistas, conocerlos de cerca y sentarse con ellos a tomarse el cafecito en la tarde realmente hace que los artistas tengan una oportunidad de ser más cercanos al público y también de lanzar sus marcas, sus proyectos, sus canciones. Esta es la casa de todos. Pero, pero lo que me refiero es que si quieres saber quién no se ha sentido cómodo, más bien porque ha venido y uno sepa que viene si después no se siente cómodo, hay algunos que no se han sentido cómodo. ¿Como quién? Como Julio César Herrera que vino como extraño, ¿de pronto le pasó algo ese día? No, era que ese día él tenía otra cita y estaba apuradito, no digas eso, no, se portó muy bien. Menos mal. No, vetados, vetados, no, yo creo que todos entienden que no hay publicidad mala, que finalmente somos un medio de comunicación y pues en algún momento vuelven acá, hay algunos que se molestan cuando sacamos alguna primicia que de pronto se tuviera muy escondida, pero vuelven acá sonrientes felices a dar entrevistas, ¿sí o qué? Depende, depende de, depende de, si hay un cochinche, un escándalo, ven las cámaras de los setores y salen corriendo, pero después cuando la necesitan para promocionar algo ahí se están pelando el diente. Aquí vamos a estar siempre con los brazos y las puertas abiertas de nuestra casa porque todo eso a final del día es información del entretenimiento y a todos nos sirve porque si este medio se muere es culpa de todos, pero si se mantiene encendido es gracias a todos. Es verdad. Gracias.